El Quinto Romance ¡Sonidero! ¡Vete Morán! ¡En Toluca! ¡Vete Morán! Suena y llora el clarinete cuando sopla este cumbión Suena y llora el clarinete cuando sopla este cumbión Mi tambor repica alegre suena y suena mi tambor Suena y llora el clarinete cuando sopla este cumbión Suena y llora el clarinete cuando sopla este cumbión Mi tambor repica alegre suena y suena mi tambor Mi tambor repica alegre suena y suena mi tambor Mi tambor, mi tambor Suena alegre mi tambor Mi tambor, mi tambor Suena fuerte mi tambor ¡Aleguen! ¡Ese soy yo! ¡Hey! Suena y llora el clarinete Cuando sopla este cumbión Suena y llora el clarinete Cuando sopla este cumbión Mi tambor repica alegre Suena y suena mi tambor Mi tambor repica alegre Suena y suena mi tambor Suena y llora el clarinete Cuando sopla este cumbión Suena y llora el clarinete Cuando sopla este cumbión Mi tambor repica alegre Suena y suena mi tambor Mi tambor repica alegre Suena y suena mi tambor Mi tambor, mi tambor Suena alegre mi tambor Mi tambor, mi tambor Suena fuerte mi tambor Suena fuerte mi tambor En el nombre de Dios Padre, bendito y bendito y bendito Santo. Amén.